Hola, hola, ¿cómo están? Hoy estamos en la tienda de Walmart y está llegando la colección de los Simpsons. Aquí están acomodando todo, pero yo te voy a mostrar lo que ya está en los muebles, como estos hermosos platitos que mira, aquí está toda la familia reunida, se ven muy padres. No te muevas de tu lugar que comenzamos. Entre esta colección están estas hermosas donas que son unas alcancías, mira qué buen tamaño tienen, están padrísimas. ¿Qué tal? Esta colección creo que viene muy fuerte, te voy a estar mostrando lo que está exhibido en los muebles. Mira, también está por aquí lo que es esta bebida, que también es una alcancía y tiene muy buen tamaño. Aquí te la muestro. Puedes ver esta soda, es una alcancía y está bastante grande, la verdad es que le cabe mucho dinerito, pero vamos a seguir viendo. Muestro también este vaso, está padrísimo, es para el agua, aquí te lo voy a mostrar muy bien. A mí en lo personal me encantó, creo que esta colección vale mucho la pena. Mira, aquí te lo muestro, la verdad es que está muy muy padre y tiene buen tamaño. Aquí también quiero que veas estas botellas botellas que son para el refrigerador, para que pongas la leche, el agua, lo que tú quieras. Están muy padres los diseños, además de que los colores también se ven divinos. Esta colección de los Simpsons no podían faltar los portavasos. Aquí en esta cajita vienen portavasos, están también muy padres. Y quiero que veas esta cantinflora. ¿Qué tal para las niñas? Para que lleven su agüita, están muy prácticas. Esta colección no podían faltar los recipientes para las palomitas. Este está muy padre, además de que tiene muy buen tamaño. Y así puedes compartir con la familia. ¿Qué te parece esta charola en color rosa? Está padrísima, tiene también muy buen tamaño. A mí me encantó. Pero bueno, yo te sigo mostrando lo que puedes encontrar ahorita aquí en la tienda de Walmart. Esto es en Plaza Oriente. En esta colección también vas a encontrar los moldes de silicón. Son como estos. Están en color amarillo, están muy padres. Y mira los vasos. Estos vasos a mí me encantan. Hay dos modelos por el momento. No sé si vayan a sacar más. Veo que hay muchas cajas. Van a sacar más mercancía. Pero bueno, te muestro lo que hay ahorita acomodado aquí en los muebles. Este otro modelo también está padrísimo. Y bueno, viene por aquí también un recipiente en color rojo. Este a mí también me encantó. Te lo muestro. Como puedes ver, hay una gran variedad de artículos de los Simpson. La verdad me encantó. Y deberías aprovechar porque me dijeron que esto se está acabando súper rápido. Ese día estaban acomodando y ya había muchas personas comprando. Además, te quiero mostrar la colección de Barbie. Aún hay algunas cosas. La verdad ya no encontré tantas porque se está agotando todo. Pero encontré este set de baño en el que puedes encontrar un paquete que trae un antifaz y una esponja de baño o un gorro de baño y una esponja. La verdad creo que está súper bien el precio y están muy bonitos. También puedes encontrar este paquete de cuatro esponjas para tu maquillaje. Y un consejo que yo te puedo dar, que incluso vienen las instrucciones, es que las utilices húmedas para que quede más uniforme el maquillaje. Esta laseadora de cebrámica me encantó. La verdad creo que está muy bonita y es muy útil. porque al ser pequeña puedes utilizarla para plancharte el cabello o incluso para hacerte ondas y queda muy bonito. En este paquete vienen dos bandas para el cabello. Hay de diferentes colores y diseños. Esto me encantó. Es simulando una caja de Barbie para que vayas a Walmart y te tomes una foto adentro. La verdad está muy bonito y había muchas personas tomándose fotos. Estos sets de maquillaje y de pedicure la verdad me encantaron. Creo que son un regalo perfecto para las niñas. La verdad a mí me hubiera encantado mucho tener uno así cuando estaba pequeña. Obviamente puedes encontrar una gran variedad de juguetes, de Barbies, de juegos de mesa. La verdad me encanta cómo se ven todos estos muebles llenos y de verdad me imagino que la película va a estar muy buena. Ya tendremos que ver qué tal está. Y también puedes encontrar pijamas para las niñas en $229 pesos. Estos vasos que padres están. Este en color rosa. El tamaño está perfecto pero su color me encantó. Los vasos de unicornio ya tienen tiempo aquí en la tienda de Walmart pero tienen muy buen tamaño. Y quiero que veas que aquí puedes encontrar de todo. Estas jarras que se ven en la parte de atrás. Hay una gran variedad de vasos. Este vaso de unicornio me encantó. También quiero que veas las jarras. Estas están padrísimas. Tienen buen tamaño. Están muy prácticas. Y mira qué bonitas están. Estas bolsitas para el regreso a clases me encantan. Hay muchos modelos de Disney desde la Sirenita, Minnie Mouse, Mickey Mouse y mucho más para los niños pequeños. Estas ... Suscríbete. ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a mostrarte esta mesa. Está padrísima para que tú puedas seguir estudiando o trabajando desde tu cama. A mí me encantó. Aquí también vas a encontrar pizarrones. Este está muy práctico, lo puedes mover a donde tú quieras y estar haciendo tus notas. ¡Vamos! ¡Vamos! Walmart, vas a encontrar pizarrones de diferentes tamaños. Creo que están perfectos para los chicos ahora que están estudiando. Están muy bien para que así puedan hacer sus notas. Encontrarás marca Texas. Aquí vas a encontrar una gran variedad de cosas, plumas, lápices, en fin. Hay de todo aquí en Walmart. Y mira, te voy a mostrar la gran variedad de libretas que hay aquí en la tienda con estos diseños de portada padrísimos. ¿Verdad que están padrísimos? Los diseños de estas libretas. Este a mí me encantó. Pero bueno, yo te sigo mostrando. Recuerda que esto es aquí en Walmart y te puedes ir preparando para el regreso a clases. Me parece este organizador que es para los blanquillos para que ahí los puedas guardar en tu refrigerador. A mí me encantó el color. Está muy padre. Y quiero que veas también los sartenes que hay aquí en Walmart. Recuerda que aquí hay de todas las marcas y hay diferentes tamaños. Aquí encontrarás todavía muebles que dicen precios bajos, como este tostador de pan, esta sandwichera y esta cafetera. Te las voy a mostrar para que tú las veas muy bien. Mira qué padres se ven. Muy padre lo que es la sandwichera, el tostador y la cafetera. Y el color me encantó. Te las voy a mostrar para que tú las veas muy bien. Tienes rebajas en refrigeradores, en lavadoras y en estufas. La marca Tefal también está en precios bajos. Aquí te voy a mostrar lo que es esta sandwichera, el calentador de agua. Vamos a ver qué más encontramos por este mueble. ¡Gracias! 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 Aquí también vas a encontrar ahorita estas cajitas que son para organizar tus cosas. Tú les puedes dar el uso que quieras y ponerlas en donde tú quieras en tu casa. Son muy prácticas y la verdad es que nos facilitan mucho el orden en nuestro hogar. ¿Ojo que no está padrísimo? Aquí podrías poner tus toallas dobladitas y se verían geniales. O también lo puedes poner en tu sala. En fin, le puedes dar el uso que tú quieras. Y aquí te voy a mostrar este mueble porque todavía vas a encontrar cojines de Hello Kitty. Quiero mostrarte estas alcancías. ¡Qué bonitas están! Si a ti te gusta guardar, déjame decirte que estas están excelentes para que puedas hacer tus ahorros. Y aquí te voy a mostrar en estos precios bajos o en estas rebajas, estos sillones. ¡Qué bonitos están! Los colores y el modelo que tiene cada uno de estos dos sillones. ¡Me encantaron! Con esto me despido. Nos vemos muy pronto en un siguiente video. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete!